Mi nombre es Mauricio Arias, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja de la modalidad a distancia. Actualmente me encuentro cursando el noveno semestre de la titulación Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. A continuación voy a exponer sobre mi experiencia en las pasantías pre-profesionales y de vinculación con la colectividad. Practicum 3.1 La vinculación realicé en la Corporación Clínica Ambiental, la cual ha buscado dar solución a las problemáticas sociales, culturales, económicas y de salud que enfrenta la población de la Amazonía ecuatoriana, como son los defectos de la presencia de empresas petroleras. La Corporación Clínica Ambiental tiene su sede principal en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, Parroquia Santa Cecilia, en el barrio Lucha de los Pobres. Se realizó el primer acercamiento a la Corporación Clínica Ambiental con el Dr. Adolfo Maldonado, presidente de la misma. En esta reunión se conoció sobre el proyecto de la Ruta Amazónica de la Esperanza y la importancia de fortalecerla desde el área turística. Es importante mencionar que la Ruta Amazónica de la Esperanza es un emprendimiento comunitario que busca generar un desarrollo económico sustentable en las poblaciones vulnerables de la Amazonía a través del turismo, para lo cual se han creado lugares de alojamiento para turistas nacionales, extranjeros, voluntarios y estudiantes en diversos destinos de la Amazonía. Esta ruta consta de las siguientes localizaciones. Puyo, Huamaní, Huahuasumaco, Chuchufindi, Pacayacu y Lago Agrio. Cada una de ellas ofrece diversidad de productos. Componente 1. Fortalecimiento del servicio turístico ofertado por los miembros del emprendimiento Ruta Amazónica de la Esperanza. Se realizó capacitaciones sobre la atención al cliente con el nombre Recibiendo a mi Visitante, para que los emprendedores sean capaces de ofertar un servicio de calidad. Componente 2. Realización de videos sobre las diferentes locaciones de la Ruta Amazónica de la Esperanza. Se visitaron locaciones de la Ruta Amazónica de la Esperanza para realizar videos promocionales, mismos que serán publicados en las diferentes redes sociales. Componente 3. Crear material comunicativo informativo sobre la Ruta Amazónica de la Esperanza, y los productos que se ofrecen. Para lo cual, se realizó el material promocional de los productos ofertados en las diversas locaciones, para que la población vulnerable pueda hacer uso de este material y obtener más ventas, sin la necesidad de cargar con los productos. Los productos que se destacan son polen, propóleo, miel, colirio para los ojos, café, cacao, guayusa, elaboración de cerámicas, repelente, botiquín, entre otros. Finalmente, los resultados obtenidos sobre la difusión de la Ruta Amazónica de la Esperanza es que los turistas, tanto nacionales como extranjeros, conocen sobre la existencia de la ruta, y lo más importante es que los miembros de la comunidad adquirieron el conocimiento a través de las capacitaciones para ofertar un servicio de calidad hacia los turistas. Es muy grato el poder apoyar a la comunidad y seguir fomentando el desarrollo turístico dentro de mi país. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Gamboa. Quiero agradecer por las capacitaciones que he recibido en el transcurso de este tiempo, ya que me ha ayudado a tener un mayor conocimiento para dar un mejor servicio a la Ruta Amazónica de la Esperanza. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.